¡Suscríbete al canal! La Raya es un filme dirigido por la cineasta Yolanda Cruz, una historia filmada en Cieneguilla, Oaxaca, una comunidad de menos de mil habitantes. Esta por ejemplo es la primera película hablada en chatino de la historia, y ya es la primera película en una lengua originaria, antiquísima y que no había sido retratada en pantalla, es muy especial y es muy especial ser parte de ella. La película retrata el dilema de una niña, sus padres se separaron y ambos viven fuera de México, los dos le han prometido llevarla a Estados Unidos, pero ella es feliz en su lugar de origen. Bueno, al menos yo me ha tocado ser migrante en mi propio país, pero también La Raya me deja este tipo de reflexiones, que puedes encontrar también el éxito o lo que tú quieras dentro de tu comunidad. Aquí se retratan usos y costumbres y algunas situaciones que podrían parecernos extrañas. Sotera, por ejemplo, encuentra un refrigerador en medio de un camino. Quien lo mira, ve reflejada la imagen de un ser querido. Como decía Abin Benders, normalmente a los pueblos originarios se los ve desde arriba, pero para mirar realmente hay que ver a los ojos. Yolanda Cruz explora temas complejos como la migración, la violencia y la falta de oportunidades con un tono afable. Sí, me parece muy importante esta película en ese sentido, porque creo que Yolanda le da una vuelta, una frescura a lo que el espectador puede pensar del cine comunitario, del cine del interior. Tenemos como ya ideas muy fijas de que el cine mexicano puede ser quizá aburrido y que quizá si se hace en un pueblo no vamos a conectar, pero creo que Yolanda le da ese giro que es muy refrescante. La raya habla de los que se quedan, de los que por decisión propia no buscan irse y del sentido de comunidad y pertenencia. Es un filme emotivo que deja un buen sabor de boca. En esta edición es en la que más se han podido ver películas mexicanas habladas en lenguas originarias. Y como cada año, el festival rinde homenaje a una destacada figura del cine mexicano. En esta ocasión se trata de Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez es el máximo representante del melodrama mexicano. Fue el encargado de encumbrar a Pedro Infante con filmes como Los Tres García, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, La Oveja Negra, A Toda Máquina y Dos Tipos de Cuidado. Por estas y muchas otras razones, el Festival Internacional de Cine de Morelia le rinde homenaje. Lo más importante es la manera como don Ismael Rodríguez siempre se conecta con el público. Ahorita acabo de estar en la función de Los Tres García, donde vi a gente sentada en el piso, riéndose a cada momento, a cada frase. Y bueno, esto habla de la gran sensibilidad y de la gran empatía que tenía don Ismael Rodríguez con el público mexicano. Lo conocía perfectamente. Y bueno, por eso nosotros admiramos tanto la colaboración que tuvo con Pedro Infante, que pues para mí no hay una figura similar en el cine mexicano. Ismael Rodríguez rompió paradigmas. En su momento fue el director más joven en debutar. Realizó proyectos seriados, algo poco común aún en nuestros días. Gracias a la colaboración de Fundación Televisa, Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, América Móvil y Olympusat, se logró programar un ciclo de cine conformado por seis películas. Creemos que es un cineasta ya de la familia, pues poco, que se tiene, hay poco que decir de él y la verdad es que no, la verdad es que es un cineasta muy interesante, muy arriesgado, es parte fundamental de la historia de nuestro cine, junto con sus hermanos, que iniciaron el cine sonoro en nuestro país. Además se montó una exposición que incluye carteles, fotografías y estilos tomados de sus películas, que se montó al aire libre en la Plaza de Armas de Morelia, Michoacán. Entonces son como 30 películas revisadas en esta exposición, además de que articulamos con otros archivos que tenemos en nuestra colección, por ejemplo, de fotoperiodistas. Ismael Rodríguez logró hazañas que parecían imposibles, como reunir estrellas de la época que se consideraban rivales, como Jorge Negrete y Pedro Infante en Dos Tipos de Cuidado, y Dolores del Río y María Félix en La Cucaracha. Además se atrevió a traer a México a la estrella del cine japonés, Toshiro Mifun, para interpretar a un indígena oaxaqueño, Enani Mastrujano. Nosotros con esto nos despedimos, pero les adelantamos que el cinco veces ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, ya se encuentra aquí en Morelia. En la producción, Olín Buendía, Saúl Nieto, Miguel González, yo soy Julio López, muy buenas noches.